Si tienes que ayudar a un epiléptico en este mismo momento, haz estas cinco cosas y luego te explico. 1. Protege su cabeza con algo suave, ya sea una almohada, una jacket, una mochila, cualquier cosa que evite que se golpee. 2. No intentes detener los movimientos del cuerpo y no metas nada en su boca. 3. Aleja cualquier objeto que pueda lastimarlo a su alrededor. 4. Si puedes, voltea a la persona, ponlo de lado. 5. Mantén la calma, espera que las convulsiones pasen, no le des agua ni nada de comer, háblale con calma hasta que se pueda recuperar.